En versiones distintas, es el mismo programa, pero como ustedes pueden ver, hay una versión que es weekend, los fines de semana, el MBA evening, que es durante las tardes, y el sunrise, que es en la mañana. Adicional a eso, tenemos un, este MBA se dicta también en la ciudad de Antofagasta y en Concepción, ¿ok? Como siempre, ¿cierto?, vamos a empezar hablando de la universidad, que ustedes por supuesto ya saben, cuando mencionamos la Universidad de Chile, ¿cierto?, que nos genera, podemos hablar, ¿cierto?, de la trayectoria, de la contribución que ha hecho al país en términos de ministros, presidentes, etc. El cuerpo de excelencia académica que tiene la universidad, además en distintos rankings, América Economía también hoy día, somos la número uno, por los distintos académicos, ¿cierto?, y la excelencia académica, también se produce muchísimo conocimiento, muchísimos estudios, todos salen de acá de la universidad. Así que, como ustedes pueden ver, es un montón. También tenemos una gran red de egresados, más de 18.000 egresados, que han estado, ¿cierto?, acompañándonos también, porque una vez que, ¿cierto?, los alumnos egresan, hay una red de graduados, entonces ellos también se van perfeccionando, ya sea de pregrado y de posgrado. Hoy día también tenemos un programa que nos ayuda o contribuye, ¿cierto?, a que los alumnos de magíster, por ejemplo, de alguna especialidad puedan hacer luego un MBA, entonces ya no es solamente, ¿cierto?, que hago el pregrado y luego hago un magíster y ya con eso termino, sino que no podemos seguir estudiando todavía más. La visión global, ¿cierto?, de la universidad, bueno, nuestros vísculos internacionales, los docentes que vienen a hacer las clases, esto se genera, y lo podemos ver también mucho en la semana internacional. Nuestra escuela de posgrado tiene una instancia, genera una instancia, ¿cierto?, dos veces al año, en los meses de julio y de enero, en donde se realiza una semana internacional. Esto tiene que ver con cursos que se realiza la escuela de posgrado, que invita a profesores de otras universidades y de otros países a realizar los cursos con nosotros. Adicional a eso, también invita a alumnos de otras universidades con las cuales tenemos convenio a realizar estos cursos. Y lo entretenido, digamos, lo más fenomenal de todo es que los alumnos que participan en la semana internacional finalmente toman clases con profesores extranjeros, con alumnos extranjeros o con alumnos también de otros programas. Entonces, una instancia, digamos, para conocer otros profesores, para compartir con otros alumnos, para generar redes y hacer vínculos, que es súper beneficioso finalmente para ustedes. Y eso, como les mencionaba, se dicta dos veces al año. Están tanto para los magister, para los MBA y para los doctorados. Entonces, ustedes, si toman un curso, van a poder ser compañeros, a lo mejor, de un alumno, efectivamente, de otra universidad, de otro país, digamos, o a lo mejor compañeros de un alumno que está haciendo un doctorado, por ejemplo. Los convenios con universidades también que tenemos extranjeras, que eso también lo podemos ir viendo después en más detalle. Lo que les decía antes, en términos de temas de ranking, hoy día estamos número uno, ¿cierto?, con el ranking de América de Economía. Número uno también, en otro, les voy a mostrar, quiero adelantarme un poquito, para, bueno, acreditación nacional del Consejo Nacional de Acreditación, ¿cierto?, la mayor año de acreditación. Y quería comentarles sobre esta acreditación, que es la doble ACSB, que tiene que ver con una acreditación que es, en términos globales, digamos, extranjeros, que viene, ¿cierto?, un organismo que acredita solamente a las escuelas de negocio, como nosotros, como nosotros en este caso, solamente, como ahí dice, acredita solo al 5% de la escuela de negocio en 50 países, y nosotras somos una de ellas, así que, el orgullo, digamos, y, finalmente, que alguien diga, un tercero de afuera, diga, efectivamente, lo bien, en el fondo, que estamos haciendo el trabajo que hacemos. Les ayuda también, finalmente, a los alumnos, porque estar acreditada por la doble ACSB, si ustedes se van afuera del extranjero, efectivamente, es un, el título que ustedes tengan, está acreditado por fuera, más, no solamente, digamos, por la Comisión Nacional de Acreditación. Esta es otra acreditación también del extranjero, el AMBA, que acredita al, no a la escuela, sino que puntualmente al MBA, así que, pueden quedarse tranquilos, digamos, con eso, porque nuestro MBA, como ustedes ven, también tiene otra acreditación, que es solamente el 2% de las escuelas de negocio en 70 países, tienen esa máxima acreditación por los 5 años. Si bien, siempre nosotros, o ustedes, en este caso, como interesados en hacer un MBA, buscan, cierto, alguna universidad que les interese, alguna escuela en particular que les interese, nosotros también buscamos en ustedes algunos requisitos, o, cierto, o alumnos, en el fondo, que nos ayuden a tener, por ejemplo, estas acreditaciones, porque finalmente, es un conjunto de buenas cosas que se hacen, y se parte, cierto, por la calidad de los alumnos. Entonces, en ese sentido, nosotros a quienes buscamos, a líderes motivados, por sobresalir en un mundo que es altamente competitivo, que estén interesados en el desarrollo de los negocios, y por supuesto, los logros personales, que estén comprometidos y dispuestos a aprender, y a compartir, y sobre todo, a trabajar en equipo. Buscamos también a profesionales orientados a los resultados, con dinamismo e integridad, y jugados por obtener un rendimiento y un alto desempeño. Entonces, ustedes, más adelante, o no sé si alguien de acá, que nos esté acompañando, ya realizó su proceso de postulación, van a ver, o se van a dar cuenta después, durante el transcurso del proceso, que tiene una entrevista con el director. Entonces, básicamente, que es una entrevista cortita, cierto, buscamos más o menos eso. Efectivamente, se cumple con estos requisitos, más allá de lo teórico, cierto, de lo que se sabe, lo que podemos ver, no sé, a lo mejor en un acta de notas, en un ranking, qué sé yo, tiene que ver más con este tipo de habilidades, o que se quiera desarrollar este tipo de habilidades. ¿Cuáles son los objetivos que tiene el MBA, propiamente, TAI? Están acá. Desarrollar conocimiento relevante en las disciplinas de los negocios y sus tendencias. Para eso, cierto, ¿cómo lo hacemos? Con los ramos que tenemos en el área de finanzas, de estrategia, planificación, marketing, operaciones y desarrollo. Si no han visto la malla, la vamos a revisar en un ratito más, pero ahí se van a dar cuenta que hay una serie de cursos, digamos, efectivamente, que parte con una gerencia, por ejemplo, de finanzas y luego una dirección de finanzas, entonces, para que nos dé una mirada, cierto, completa con respecto a la organización. Por otra parte, fortalecer el pensamiento estratégico con una perspectiva integradora y balanceada entre el análisis y la toma de decisiones. Potenciar, por supuesto, lo que hablábamos delante, el tema de las habilidades directivas, la comunicación, la lingüización, el liderazgo y el trabajo en equipo. Para eso, cierto, desarrollamos distintos cursos de habilidades directivas para que esto se logre. Y, finalmente, nuestro último objetivo es comprender el entorno de la empresa con una visión global que incorpora la diversidad internacional, la cultura social, la sustentabilidad y la ética. Esta es la malla, si ustedes pueden ver, para la totalidad, las tres versiones de los programas, ¿ok? Para la versión weekend, para la versión evening y para la versión sunrise. Como yo les mencioné en un principio, cierto, por ejemplo, parte con un ciclo introductorio que tiene que ver con los ramos que son método estadístico, contabilidad y microeconomía, más un taller de casos. Luego pasamos a una formación básica que tiene que ver con las gerencias en las distintas áreas, ¿cierto? Acá se hace una diferenciación con respecto al pregrado que haya tenido cada uno de ustedes. Esto quiere decir, si ustedes se fijan, cierto, hay unos cursos que están marcados en azul, ¿cierto? En azul oscuro. Nosotros tenemos un inicio de clases diferenciado para aquellos alumnos, por ejemplo, que sean ingenieros comerciales o civiles industriales. Básicamente porque en pregrado ellos ya cursaron los ramos de estadística, contabilidad, microeconomía, perspectiva gerencial, que es un ramo de administración, marketing y finanzas. Entonces está la opción, en caso de que la persona quiera, cierto, le interese convalidar estos seis ramos y por ende partiría con un inicio diferenciado. ¿Me explico? Y, bueno, los ramos que, cierto, no se pueden convalidar hacen las personas el programa completo. Parte luego con una formación avanzada y están finalmente los cursos de profundización que tenemos en listado de los cursos más adelante para que los puedan ir revisando. Y estos mismos cursos de profundización son los que les mencionaba antes sobre la semana internacional, ¿cierto? Los cursos que ustedes tomen en la semana internacional les van a ayudar, cierto, en su malla con los cursos de profundización obligatorios que tienen. Chiquillos, ¿cómo vamos hasta ahí? Por favor, si tienen alguna duda, metan la cuchara nomás, no hay ningún problema. Hasta ahora, Cristian, Juan Pablo, Humberto. Yo estoy, claro, no, solamente una consulta antes de que sigas. Esta entrevista que se va a hacer con el director, eso es todo, es programa vía Zoom. Yo estoy interesado en el de Antofagasta. Antofagasta, sí. Sí, Humberto, todas las entrevistas son online, no hay ninguna entrevista presencial. Bueno, ya, entonces, de ahí vamos a hablar de proceso de postulación, pero básicamente, una vez que tú ya completas tu postulación, ¿cierto?, con los documentos que se requieren, coordinamos nosotros internamente una entrevista con el director, y eso se hace vía Zoom, efectivamente. Sí. Gracias, Pablo. De nada. Estos son los cursos que se han dado en los últimos años. Puede que alguno varíe, ¿cierto?, pero básicamente tienen que ver, cuando nos referíamos a los cursos de profundización, ustedes los eligen, son los que están acá. Evaluación de proyectos, marketing, mercado de empresa, tópicos en finanzas, inteligencia de clientes y relacionamientos, gestión estratégica de personas, finanzas internacionales, marketing, valoración de empresa, capital de riesgo, habilidades para el trabajo en equipo, ventas consultivas y negociación, estrategia e innovación, ciencias del comportamiento aplicadas a las organizaciones, ética y gobiernos corporativos, data analytics, administración de productos, negociación, retail, y el global business environment. Hay un módulo internacional que tienen los programas, ¿cierto?, que esto es distinto a la semana internacional. La semana internacional de la que les mencioné hace un momento tiene que ver con una actividad que realiza la escuela físicamente aquí en la facultad, ¿ya? Y este módulo internacional tiene que ver con un viaje que hacen los alumnos al extranjero en su segundo año de estudio, ¿ya? Entonces son cosas distintas. Este módulo internacional, aquí podemos ver, ¿cierto?, los alumnos se inscriben a estos viajes, en donde efectivamente les interese, ¿cierto?, para el MBA, ahí está detallado, ¿cierto?, para el MBA Sunrise y el Libnen, donde pueden viajar. El MBA, por ejemplo, el MBA Weekend, ¿cierto?, ellos van a Washington. Hay algunos programas que pagan un FIA adicional, eso también lo podemos ver en detalle, dependiendo de la versión que a ustedes les interese. Pero es básicamente esto. El módulo internacional, que es el International Study Seminar, ustedes viajan, ¿cierto?, con sus compañeros, o los que quieran, por ejemplo, todos los que van a Washington, ¿cierto?, se hace un grupo, o todos los que van a Colombia, qué sé yo, viajan más o menos todos en la misma fecha, y están más o menos una semana, dependiendo de dónde vayan, y luego vuelven, ¿ya? Hoy día, nosotros, adicional a los viajes, ¿cierto?, que les acabo de mencionar, agregamos un nuevo destino, pero más que el viaje propiamente tal, también tiene que ver con el programa, que es el Business Analytics Certificate. Este es un certificado o un diploma, ¿cierto?, pequeñito, que tiene que ver con Data Analytics. Es un curso, un diploma, que parte en noviembre de este año. Los alumnos y exalumnos hoy día se pueden sumar a este viaje, digamos, parte de noviembre. Son clases que se hacen acá, con profesores de la Universidad de Chile, y además con profesores del MIT. Y luego, en el mes de enero, es el viaje al MIT. Y ahí están aproximadamente dos semanas en el MIT, en clases en el MIT. Acá está, digamos, lo que se trata, ¿cierto?, este programa que yo les estaba mencionando, el seminario Se Hace Allá. Ese es el valor que tendrían que pagar en caso de que les interese, ¿cierto?, asistir al MIT, hacer las clases acá en Chile, ¿cierto?, y luego viajar a Boston para las clases allá. Necesitan inglés. Lo único porque allá las clases son en el MIT, son en inglés, ¿ya? Ahí está la malla. Acá el programa es parte con fundamentos del Business Analytics, que se puso acá. Un curso de profundización, que lo hace aquí, pero un académico del MIT. Un curso de profundización dos, y luego ya se van al MIT. Acá están las modalidades de pago, eso se los puedo mandar yo por correo, les voy a anotar mi correo en el chat, o Leito, no sé si ya se fue, que me ayude con el mail en el chat para poder mandarle yo los detalles. Leito. Gracias. En términos generales, digamos, para el tema de los viajes, se realiza a través de PUPOS, ustedes se van inscribiendo, cuando ya sean alumnos, obviamente esta información va a ser entregada por el área académica, ¿cierto?, ustedes tendrán su coordinadora académica, que los va a acompañar durante todo su tiempo que estén acá en la universidad estudiando, ellas les envían la información, ustedes se inscriben, por ejemplo, hoy día se están inscribiendo los alumnos que viajan ya para el segundo semestre, y ahí ustedes indican cuál es el destino donde les interesa realizar este seminario internacional. Acá va el título, este es el título que ustedes reciben de la universidad, dice Magister en Administración, dice entre paréntesis MBA, ¿ya?, para que sepan que este es el diploma que se les entrega una vez ustedes se titulen. De cualquier versión, si ustedes hacen el MBA Antofagasta, no va a decir Magister en Administración Antofagasta, ¿ya?, si el programa, por ejemplo, como se realiza de manera híbrida, ¿cierto?, 50% de las clases son obligatorias de manera presencial, tampoco sale la modalidad en que se realiza. Si ustedes hacen el MBA Evening, por ejemplo, no va a decir MBA Magister en Administración, Evening, digamos. No aparece el formato, sino que el nombre como ustedes lo ven ahí, ¿ya?, como MBA o Magister en Administración. Acá están lo que habíamos conversado hace un momento, el tema de las modalidades, ¿cierto?, el Sunrise es en la mañana, el evening es en las tardes, y el weekend que es viernes y sábado. Los horarios, hoy día el Sunrise, estamos ajustando el calendario, tenemos un director nuevo, ¿cierto?, del programa, Fernando Sánchez, y él nos ha ayudado bastante con el tema de la, de poder, ¿cierto?, formar una malla, un calendario más bien, un poco más atractivo. La idea hoy día es que el Sunrise se dicten las clases solamente martes y jueves, ¿ya? Entonces, por tanto, las clases serían para el Sunrise los días martes de 7 a 10 y cuarto y el día jueves de 7 a 10 y cuarto. Nosotros tenemos un, hoy día un piso en un edificio, que les voy a mostrar una fotito acá, el Génesis, que está ahí en Apoquindo, con Manquehue, si alguno de ustedes lo ubica, ahí cuando hablen del edificio Génesis es porque las clases se van a dictar allá, ¿ok? Las clases del Sunrise se dictan ahí, en el edificio Génesis, los días martes y los días jueves. Acá, después vamos, Leo, te voy a pedir que me ayudes con las fechas porque en el caso del Sunrise, para profesionales parte del 23 de julio, efectivamente tiene un valor de 645 UFs y lo que conversábamos delante de los ingenieros comerciales o civiles industriales que quieran y puedan convalidar los seis ramos, parten en noviembre con un valor de 540 UFs. Bueno. Después tenemos la versión Evening, que como habíamos comentado, es dos veces por semana durante la tarde. Las clases también son en el edificio Génesis y los días sábados en la mañana, ¿ya? Al igual que en el Sunrise, los profesionales ingresan, tienen un primer ingreso y los civiles industriales o comerciales tienen un segundo ingreso. Ya en este caso es septiembre, ahí modificamos luego la fecha, pero para los profesionales en septiembre y los del segundo ingreso es para marzo del próximo año, ¿ya? Y finalmente el MBA Weekend, que parte ahora ese y que parte más pronto, digamos, para nosotros los profesionales, parte ahora en mayo, la última semana de mayo, y la gente que convalide parte en noviembre. Las clases los días viernes son el edificio Génesis y los días sábados son acá en la Facultad de Economía en Diagonal Paraguay. Hasta el momento. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? ¿Algo que quedó confuso? ¿Qué quieran aclarar? No, Humberto, acá está Antofagasta. Las clases en Antofagasta son los días viernes, todo el día, y el sábado también, todo el día, de dos a tres veces al mes. Ya nosotros tenemos el calendario, así que te lo podemos enviar para que puedas ya empezar a organizarte con los tiempos y ver qué fechas tienes clases, porque lo que nos pasa mucho en Antofagasta es que a veces trabajan 24 por turnos, digamos, ¿cierto? Dos semanas y bajan dos y qué sé yo. ¿Aló? No, estoy escuchando. Gracias. Ah, ya. Entonces, el calendario, como te decía, Humberto, te lo podemos enviar para que veas cuáles son los fines de semana que vas a tener clases. Bueno, parte en noviembre y el valor de 560 web, ¿ok? Y en Concepción es igual, los mismos días, viernes y sábados, dos a tres veces al mes y también parte en el mes de noviembre de este año. El valor de Antofagasta es de 540. Perdona, este no tiene nada que ver con la fecha esta de que parte ahora en mayo, ¿o sí? No, no, porque el weekend que se dicta en Santiago es el que parte en mayo. Antofagasta, Humberto, parte en noviembre. Entonces, puedes comenzar tu proceso de postulación. Y este parte con toda la... con todo el programa, desde el inicio. Exacto, completo, sí. Sí, programa completo en noviembre. Así que estamos súper bien en los tiempos si quieres realizar tu postulación, sí. De acuerdo, gracias. El formato de clase, no sé si lo había mencionado, son de forma híbrida, ¿cierto? Y con un requisito de presencialidad del 50%. Eso sí. Si bien hay clases que se dictan, ¿cierto? Cuando no vienen todos los alumnos de manera presencial y hay alguien que se conecta, la clase se dicta de forma online también, no necesariamente quedan grabadas, ¿ya? Así que es importante que, en caso de que no asistan a las clases de manera presencial y se conecten, efectivamente estén ahí porque la clase no queda grabada cuando es online, ¿ya? Y, bueno, con un código de conducta que tiene que estar la cámara encendida, que tiene que ser puntuales y tener también participación en las clases. Esa es la fotito que les había mostrado del edificio Génesis, que la vimos hace un ratito. Nuestros estudiantes. Es el global, digamos, el resumen. En edad, entre los 36 y los 45 años, el mayor porcentaje de gente que tenemos. Obviamente, hoy día hay más hombres que mujeres, que es algo que hemos tratado de ir cambiando. Hemos aumentado el valor, el porcentaje de mujeres que participan en nuestro programa. Nos ha ayudado también mucho el MBA Sunrise que está en la mañana a este tema. Así que es algo que estamos trabajando, ¿cierto? Para aumentar cada vez más ese porcentaje. En general, el año de experiencia laboral, para todos los programas les van a pedir experiencia laboral. En general, la experiencia laboral es de 10 años promedio. Yo diría que el MBA Evening, por el horario que tiene, tiene una tasa más baja de experiencia laboral porque efectivamente son dos o tres años de experiencia que tienen los alumnos que entran a esa versión. Las carreras, acá también están, para que se hagan una idea de dónde vienen, de alguna manera, nuestros alumnos, o qué profesión tienen, más bien. Ingeniería comercial, un 22%. Civiles, los ingenieros civiles, 138%. Pero, en general, para que sepan, más allá de la carrera propiamente tal, que sepan que son todos los profesionales, o sea, hemos tenido de todas las carreras, el requisito es tener una carrera profesional de ocho semestres. Cual sea, da lo mismo. Ese es el requisito, ¿ya? Para que sepan que la persona que quiera y cumpla con ese requisito de su formación de pregrado puede entrar a ser un MBA. Perdón. Los cargos, en general, jefes de área, básicamente gerente, y ya después analista, especialista, subgerente, que sí. El FEN alumni, que es lo que les comentaba adelante sobre la red de graduados, ¿cierto? Está este FEN alumni, que tiene algunos beneficios, ¿cierto? De pertenecer, digamos, a esta red de graduados que les hablaba al principio de la presentación. Es parte de la escuela de posgrado más grande de Latinoamérica. Hay charlas, hay eventos. Para las titulaciones, por ejemplo, de los alumnos, también se hace un evento y una mención especial para los graduados. Habíamos hablado también de que estos graduados pueden seguir realizando o perfeccionándose con un MBA. Convalidan más ramos, convalidan alrededor del 50% de los ramos. Por supuesto que también en términos económicos les sale muchísimo más barato, porque se les hace también un descuento muchísimo más atractivo. Así que tiene que ver eso con toda esta red, ¿cierto? Y los beneficios que tienen los graduados de la escuela. Hay sesiones de coaching que ustedes pueden solicitar, ¿cierto? Para los que ingresen al MBA. Para todos los formatos de MBA. Son dos sesiones de coaching. Esto es básicamente que ayuda muchísimo, ¿cierto? Para mejorar el desempeño laboral. Es un sistema online, además, que permite gestionar mejor la evaluación. Esta evaluación es entre 60. Entonces, se incluye a las jefaturas, a los pares, los subordinados, digamos, los clientes internos y externos. Y, finalmente, después de estas sesiones de coaching, se entrega un informe con un feedback para que ayude, ¿cierto? Al alumno a todo esto. Mejore lo que significa, ¿cierto? Hacer estas sesiones de coaching. Para que lo tengan también en cuenta al momento de ingresar. Y lo que hablábamos, ¿cierto? De la postulación. Esto ya, básicamente, para la gente que le interese hacer su proceso de postulación. Hay algunos antecedentes que tienen que juntar o solicitar que tiene que ver, por ejemplo, con su currículum actualizado. Dos personas que los recomienden. Son dos cartas de recomendación. Un pago por derecho de postulación que son 50.000 pesos. Eso se descuenta luego en la matrícula. El acta de notas de su carrera de pregrado. Por supuesto, su título. Y, finalmente, ya cuando esa postulación está completa, ¿cierto? Cuando ya están todos estos antecedentes en su postulación online. Todo esto es online. O lo suben ustedes a su sistema de postulación online. Solicitamos lo que yo les comentaba de antes, la entrevista con el director del programa. Cada programa, cada formato, tiene su propio director. Y luego de esta entrevista con el director, se reúne el comité académico para indicar si el alumno es aceptado. Y, en ese caso, ustedes van a estar siendo acompañados por una ejecutiva o un ejecutivo de admisión, ¿cierto? Durante el proceso de admisión. Y este ejecutivo o ejecutiva les envía un correo con sus cartas de aceptación para que ustedes, finalmente, terminen, ¿cierto? El tema de la matrícula y la documentación del arancel. ¿Ya? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿Alguien? ¿Cristofer? ¿Rodrigo? Mira, tengo cuatro dudas. Te habla Cristian. Cristian, dale. Mira, tengo varias dudas, pero... Mira, con respecto a todo lo que yo he hecho al discurso y dentro de una de las cosas que me llama mucho la atención, y espero que esto no sea acá, que sea muy distinto, nosotros actualmente, cualquier, después de estudiar de la universidad, uno sale con mucho conocimiento, digamos, mucha teoría. Siempre la conclusión mía ha sido que falta más práctica. Casos reales, por ejemplo, en este MBA que se pretende hacer, tema administrativo, los ramos que se van a cruzar, la materia y todos los puntos habidos y por haber en esto. ¿Yo qué es lo que busco? Yo busco... No quiero que suene más porque ya me ha tocado que al final uno termina, termina un curso o algo y cuando no lo aplicas, tu cartón, tu diploma, todo lo cuelgas o lo guardas en tu PC y lo colocas para poder postular algún trabajo específico, pero lo dejamos de aplicar y se va en nuestro conocimiento. Entonces, la pregunta básica mía, con todos estos ramos, ¿vamos a tener teoría? ¿Vamos a tener casos reales? Perdón, ¿vamos a tener más teoría que casos? ¿Cómo prácticas? ¿Cosas prácticas? Que el profesor nos diga, ¿sabes qué? No sé, puede haber mercado de empresa. Mercado de empresa, dice, sí, que el mercado, para poder entender, porque uno aprende, desde mi experiencia, aprende cuando uno empieza, digamos, a meter las manos, como se dice, o cuando está en terreno, en sitio, porque si tú me vas a dar un papel para yo leer, sinceramente, para mí, buscar información hoy en día en Google y empiezo yo mismo a formarme, a buscar casos o a leer cosas. Entonces, ¿yo qué busco? Busco destacarme en comparación a otros MBA porque yo estoy viendo, evaluando en ser diferente lo que usted me aporte, en comparación al del desarrollo, a la que está la Federico Santa María, casos reales donde yo pueda entender el día de mañana, si yo veo algo muy similar, ah, si ya lo vi en el de la Chile y esto lo puedo practicar, eso, no sé si me expliqué muy bien porque de repente hay mucha teoría y la práctica, ¿cómo lo practico? Lo que les pasa cuando salimos de la primera carrera que mucha teoría nos metemos a trabajar y ahí tenemos que tratar de seguir estudiando para poder dar el paso adelante y ser aporte para las empresas. Para allá, punto yo, digamos, quiero ser distinto a mi otro colega que viene también al curso o ser distinto al otro MBA y que lo puede estar dictando a otra institución. Entonces, sentirme empoderado en lo que voy a hacer y cómo voy a salir. Voy a salir con esta herramienta, con estas capacidades y a enfrentar futuros cargos o futuras ideas o posiblemente emprender un nuevo negocio como uno pretende y quiere. Y así como el mercado a nivel nacional e internacional es tan dinámico y todos los días va variando, va cambiando cosas para poder ir entendiendo cómo yo me enfrento a los futuros problemas o si el día de mañana estoy en un cargo alto como yo, doy directrices y puedo sacar a una empresa posiblemente de una situación de riesgo, de bancarrota o mejorar y yo o todos los que estemos en este curso seamos un aporte para la empresa a la cual podemos estar trabajando o podemos el día de mañana aspirar a trabajar a ella. No sé si me expliqué. Perfecto. Sí, sí, Cristian. Te explicaste perfecto. Gracias. Antes de contestar tu pregunta les quiero presentar a Lale que acaba de llegar. Se va a acoplar conmigo aquí para... Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Para responder tu consulta. Sí, entiendo, empatizo contigo lo que tú dices. A ver, por supuesto que hay ramos que van a ser más teóricos que prácticos, eso es un hecho, ¿cierto? Pero siempre tienes que pensar en varios puntos. El primero tiene que ver con los profesores. Los profesores vienen de distintas empresas, tanto de las privadas como de las públicas. Adicional a eso, es cierto, ellos, como mencionábamos en un principio de la charla, también se dedican mucho a crear, por ejemplo, paper o investigación. Por ejemplo, el taller de caso, en particular, ¿cierto? Tiene que ver todo con lo práctico, ¿ya? Nada con lo teórico. Lo mismo, por ejemplo, con el taller de tesis o el taller AFE, digamos. Ustedes van a empezar del principio, ¿cierto? Haciendo su tesis en el fondo, pero eso tiene que ver siempre con algo práctico y que la ALE a lo mejor aquí me puede apoyar con esto, que tiene que ver con cosas de sus propias empresas que ustedes quieran mejorar. O sea, gracias Bárbara. La verdad que tenemos la modalidad de tesis, la típica tesis académica, que la mayoría de ustedes la deben haber visto en pregrado, pero aproximadamente el 98% de los participantes de nuestros posgrados hacen el plan de negocio. El plan de negocio, como bien lo dice, es un plan para implementar un negocio donde convergen todas las materias que ustedes van a ver durante el programa MBA. Y eso, digamos, como dice Bárbara, es 100% práctico porque ustedes lo van a aplicar. Tenemos muchos participantes que han después emprendido con ese plan o lo dejan guardado para un futuro cercano o más lejano. Entonces, la última actividad que ustedes van a tener es 100% práctico. En términos también, para complementar un poco, por ejemplo, lo que hablábamos de la semana internacional, la mayoría de los cursos también son súper prácticos y el hecho, Cristian, también tiene que considerar que, dado que nosotros, el requisito, por ejemplo, de la experiencia laboral es por un punto también súper importante porque necesitamos que también en las clases sus padres, ¿cierto?, sean los que vayan también aportando con el conocimiento que ustedes tienen a la clase y se nutran también del compañero que tienen al lado. Entonces, eso también da mucho desde lo práctico y de la creación de valor, ¿cierto?, de cada una de las materias. Cuéntame si pudimos resolver tu consulta. Sí, mira, estoy de acuerdo con lo que tú dices, sí, eso es importante, es valorable, se valoriza todo ese conocimiento de las distintas personas que puedan participar más con experiencia. Yo lo doy, en mi caso, yo soy una persona que ha trabajado, actualmente, he trabajado en varios cargos desde distintas, haciendo varias funciones en sí. Hasta el día de hoy, digamos, no tengo como una función específica. Por eso yo te decía, porque ocurre que de repente me tocó hacer un curso que al final vi, que vi de la institución, que me vendió un producto. Pero al final, como te decía yo, la mala experiencia fue de que al final terminé y ahí quedó. Cristian, perdona que te interrumpa, entiendo cuál es, estoy entendiendo ahora cuál es tu inquietud. Si quieres, nosotros te podemos contactar con graduados y alumnos de nuestros programas de MBA para que ellos te den su testimonio. Porque si tú tuviste una mala experiencia, obviamente puedes tener el juicio de que esa mala experiencia se pueda repetir. Por eso yo creo que un alumno y o graduado te pueden dar su testimonio y eso es, digamos, eso es lo más seguro. Y te lo damos aleatoriamente y tú puedes hablar con la cantidad de gente que tú quieras. Y te podemos, si tú quieres, si tú me dices, oye, yo estudié tal cosa y trabajo en tal rubro, me gustaría en ese mismo ámbito, te damos los te damos los contactos. Mira, yo al menos lo que pretendo porque soy de la ciudad de Los Ángeles, pero también estoy radicado un poco en Concepción, es tomar un poco la idea en Concepción. Ahora yo por mi, sí, de Concepción pretendo yo, digamos, ahí, por eso estoy participando en esta charla, digamos, de información por parte de ustedes, que se agradece mucho por mi parte. Te vamos a mandar contactos de gente que haya cursado el primer programa en Concepción. Y, como te decía, yo, digamos, pretendo tomar en Concepción y la otra también ver las opciones, qué pasa si el día mañana, porque yo soy un trabajador que presto servicios o me llaman empresas de servicios y me toca irme para el norte, ¿hay cambios también? No, somos totalmente flexibles, si tú te cambias de Concepción y te vas a Antofagasta o te vienes a Santiago, tú puedes seguir tus estudios en el programa, digamos, en la ciudad donde tú vas, obviamente te vas a tener que ajustar al calendario del programa en curso, puede ser que no te calce exactamente cuando tú te cambies, pero, en el fondo, el 80% de nuestros alumnos es gente como tú que trabaja y que se mueve, entonces somos bastante flexibles en ese sentido. Sí, correcto, pero como te decía yo, es una de las sensaciones que quiero como decir y yo creo que igual por eso me estoy inclinando con ustedes porque el prestigio de la Universidad de Chile es grande, tener la sensación como digo fue un buen programa y salir como con herramientas o armas como se le conoce comúnmente para poder para poder desenvolver o aportar como digo yo el día de mañana a una empresa a tu propia empresa o a la parte de gobierno también eso es lo que al menos quiero salir con esa sensación perfecto por eso te vamos a contactar con graduados y alumnos para que ellos estén en su testimonio y si tú deseas te podemos convocar a una reunión con el profesor Francisco Sánchez que es el director del programa LV de Concepción ¿lo parece? sí puede ser digamos una alternativa de poder digamos contactar o acercarme si él está allá yo no yo no tengo problema buenísimo eso por mi parte como te digo yo eso es lo que busco busco más el acercamiento del profesor porque ya somos todos adultos grandes sabemos lo que buscamos ya no estamos en la primera inicio de nuestras carreras de integrado y estamos buscando una una mejora un un plus más y lo que yo creo y pienso es que sea aporte y que lo que nos entreguen los profesores sea lo más cercano a la realidad que estamos tocando te vamos a contactar Cristian para que puedas aclarar tus dudas más personales muchas gracias Cristian por tu asistencia y tus preguntas y durante la tarde te vamos a mandar un email hay más preguntas en el chat Cristian de nada Cristian Cristian hola ¿habías preguntado por los por los descuentos o tienes alguna otra duda? si buenos días soy Cristian de Copiapoy y quería consultar cuál es el tope de descuentos entiendo que hay varias fuentes de descuentos como pertenecer al 20% de top de egresos según la nota y otra si es que uno es de regiones extremas yo particularmente soy de Copiapoy y me gustaría saber cuál es el tope y cómo lo puede ir acumulando la segunda pregunta es respecto al retorno de la inversión si ustedes tienen algunas estos indicadores ya calculados en un promedio de los egresados como me gustaría saber pero desde el punto de vista cuantitativo más que alguna experiencia exitosa deben haber algunas que no lo son tanto si tienen algún ROI promedio calculado y me gustaría que me orientaran en ese sentido gracias gracias Cristóbal a ti Cristóbal mira los descuentos efectivamente como tú indicas hay un descuento de mérito académico cierto que ese se calcula con tu ranking de egreso tienes que estar sobre el 20% de tu promoción adicional hay un descuento por regiones en general los descuentos son entre un 20 y un 25 pero no se acumulan tú siempre tienes que acceder al descuento más alto el único descuento que se acumula de alguna manera es el descuento por pago contado que es un 5% ¿ya? yo te puedo enviar el listado a tu correo de los descuentos pero tú tienes que ver a cuál puedes acceder o en el fondo a cuál calificas si calificas más de alguno te tienes que quedar con el más alto ¿ya? pero en este caso como te digo el de matrícula o sea el de mérito académico no se suma digamos con el de regiones por ejemplo pero si hay uno más alto que el otro en ese caso te quedas con el más alto ya Santi perfecto te escribo ahí santino.cortez arroba.com te lo mando para ella y la segunda pregunta igual me estoy muy disculpa que la interrumpa pero la segunda pregunta es como yo creo la más relevante la más pesada sí te la voy a contestar hemos hecho estudio en el último tiempo que la gente nuestros graduados y graduadas al año a haber salido aumentan sus ingresos en aproximadamente un 37% eso es un porcentaje promedio ahora esto pasa obviamente en la mayoría de los casos ese aumento de ingresos va asociado con mayores responsabilidades y esto pasa aproximadamente en el 70% de los participantes porque si bien es cierto cursar un envío o cualquier magíster o cualquier digamos programa obviamente te va a entregar más habilidades y conocimiento para ser mucho más exitoso pero también hay un tema de competencias personales de la persona como dices tú hay casos muy exitosos pero también hay gente que el programa que cursó no le no le no le no le impactó digamos positivamente en su desarrollo personal y es por eso que aparte de presentar una serie de documentos es súper importante la entrevista conversación que tienen con los directores o directoras del programa para saber si el programa que están seleccionando tiene sentido con su desarrollo de carrera y con sus objetivos personales y profesionales perfecto gracias me sirve muchas gracias Alejandra super gracias Christopher Luz María y Jennifer les voy a enviar la información de los descuentos ya si es que por cualquier cosa igual prefiero que me escriban anote aquí sus correos todos acá al lado pero porfa escríbanme ve holaves arroba en punto chile punto cil para que no se me vaya a pasar ninguno hola hola paolo que tal como están buenas tardes tengo una duda respecto de la presencialidad de las clases porque yo me estoy interesando por el formato sunrise por mi por mi trabajo que necesito o sea mi única formulada para poder estudiar sería en ese formato es el único que se acomoda a mi ritmo laboral entonces quería preguntar bien cuál es la exigencia de presencialidad y cuántas de las clases uno las puede hacer de manera remota online que sería como el formato que más me acomoda a mí en lo particular si hay alguna exigencia al respecto de estar de ir a las clases porque sí mira lo que se está exigiendo en este minuto es un 50% de presencialidad ya de que vayas físicamente a la sala de clases todas las clases se dictan presencialmente y online porque para aquellas personas que van a tomar el saldo de las clases online y en caso de que te enfermes o que estés viajando o que estés en un taco bueno el Sunrise no te vas a encontrar con taco a las 7 de la mañana eso es súper bueno ese programa tiene un alto grado de efectividad en los participantes por la hora en que se dicta pero en particularmente en el Sunrise si tú le planteas al director del programa que es Fernando Sánchez que tú requieres por ejemplo tener solamente un 30% de presencialidad y le explicas las razones él te puede autorizar eso y eso se hace específicamente en la entrevista una vez que postulas y tienes la entrevista con el director le planteas esto y él te lo aprueba perfecto perfecto súper me queda claro gracias buenísimo Jennifer dice que pregunto si en Antofagasta también está la opción de algunas clases online sí también también y lo mismo digamos al momento de tener la entrevista es importante planteárselo al al académico al profesor digamos al director para que quede registro ahora nosotros entendemos que hay gente que no puede asistir presencialmente pero en la medida en que ustedes puedan asistir presencialmente la invitación es a que lo haga porque obviamente el impacto el tema de las redes y estar ahí en vivo siempre es mejor que online Juan Pablo hola buenas tardes hola una consulta estaba haciendo recordando del powerpoint que presentaron y solamente para concepción no tienen requisitos de inglés qué diferencia tiene con por ejemplo Antofagasta no yo creo que hay un problema en la presentación Juan Pablo requisito inglés base en todos los programas que tengas la capacidad de entender un paper en inglés porque bueno ahora tenemos traductores increíbles pero de repente las traducciones no son las más adecuadas por eso que los los expositores entregan cierto material en inglés perfecto muchas gracias tienen alguna otra consulta yo tengo la última Bárbara yo me contacté con Denise Díaz perfecto y con ella y con ella estoy haciendo todo el tema del papeleo y todo este tema del programa puedo seguir con ella o usted los va a acompañar Denise Díaz o Jonathan Santi uno de ellos dos o Bárbara o yo estamos los cuatro para atenderlos pero el sistema asigna automáticamente un ejecutivo de ventas pero igual cualquier cosa estamos Bárbara y yo por si necesitan aclarar cualquier duda cualquier cosa o duda que terminada la charla cierto que lo pregunté esto escríbanme y les respondo no hay ningún problema lo mejor es que tomen la decisión lo más informado posible una duda sobre que tiene que ver con los contenidos si yo no vengo del mundo de la ingeniería no vengo del mundo de los números por así decirlo ¿existe alguna fase como de reforzamiento de acompañamiento porque es mi temor en el fondo mi temor de tomar esto que en el fondo por mi carga laboral y la necesidad que tenga como de reforzar algunos términos ¿existe esa posibilidad de recibir apoyo para profesionales que no venimos del mundo de los números? Pablo ¿qué estudiaste? yo soy periodista perfecto está el ciclo ahora está puesta la malla está el ciclo introductorio que tiene que ver con los ramos de nivelación en el fondo todos esos ramos estadística contabilidad microeconomía son ramos de nivelación entonces no debes tener problema alguno en poder pulsarlo porque eso te va a ayudar si es que digamos por formación ¿cierto? no lo tuviste no debes tener ningún problema ¿cierto? ahora para hacerlo exacto perfecto yo te cuento mi experiencia personal yo estudié algo muy similar a lo tuyo y tú esas cátedras y el reforzamiento es buenísima aparte que a ti no te van a pedir cosas específicas que lo hace un analista financiero un programa MBA es para que la persona tenga una mirada holística lo que es una empresa una organización y la pueda comandar es para poder acceder a cargo a cargo a direcciones a jefatura obviamente tienes gente que es experta en ciertas áreas que no tiene por qué ser tu expertise así que el programa MBA está pensado a ver en Estados Unidos nace el programa de MBA Magis en Administración para aquellas personas que no estudiaron negocios en su pregrado y terminaron trabajando ya sea en venta en administración en marketing es así un poco como nace digamos el programa MBA para gente que no estudia negocios en pregrado por eso el programa está 100% pintado para ti o para cualquier persona que no sea del área de los negocios perfecto gracias así que super más dudas ¿no? cualquier cosa como les decía me pueden escribir así que no hay problema yo me voy a sumar al temor al temor de Paolo yo soy yo soy abogado y precisamente a diferencia de tal vez como lo están viendo los demás pertenezcan a alguna empresa yo estoy metido más en el rubro emprendedor ya de estudios jurídicos precisamente y y nunca está de más la opción de de enfocar a alguna empresa y de hecho vengo bien recomendado para efectos de MBA buenísimo entonces la pregunta yo voy a ir un poco más incisivo que Paolo ese curso de nivelación ¿es suficiente para efectos del magíster? o aún así requiere de más no es suficiente ahora te cuento dependiendo del curso digamos de la promoción todos esos cursos tienen ayudantías entonces claro de repente llega gente que todo el mundo se peina en finanzas que estoy inventando o en métodos estadísticos y no tienen problema pero para todos esos cursos está contemplada la ayudantía que es para la gente que no tiene tanta habilidad con el tema número entonces el programa está muy pensado para gente que no sean ingenieros civiles o ingenieros comerciales así que créeme créeme yo lo logré así que créeme les va a ir regio o sea está diseñado para eso perfecto solo para acotar hoy día nosotros vamos bueno a fines de mayo cierto parte de la versión del MBA Weekend para profesionales cuando me refiero a profesionales saco cierto a los ingenieros comerciales civil industriales y va a partir con alrededor de 25 30 personas para que se hagan una idea o sea son varios en el fondo los que hacen el programa completo y por lo mismo también hay un segundo ingreso para las otras personas que no cursan este programa así que no hay problema con eso estamos estamos entonces me escriben cualquier cosa y ahí seguimos conversando les parece gracias a todos por haberse conectado hasta ratito muchas gracias que tengan un buen día gracias Leo muchas gracias muchas gracias Leo muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias a todos Gracias.